Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procep Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos sobre si se hará o no en el cambio del radar de los F-16 de nuestro país. Espero que les guste. Como ya sabemos, la Fuerza Aérea de Chile realizará la modernización de su flota de F-16, la que está postergada desde el año 2020 a raíz de la crisis sanitaria mundial acaecida desde el 2019. Dentro de dicha modernización se cambiarán varios componentes electrónicos de las aeronaves, tales como sus radios, sistemas IFF, sistemas de navegación, incorporación del sistema Datalink Lin 16, casco J-H-MCS entre los principales cambios que sufrirán estas aeronaves. Como ya sabemos, dicha modernización será realizada, según las palabras del general del aire, don Hugo Rodríguez González, en la ceremonia del 93 aniversario de la Fuerza Aérea de Chile, celebrada el martes 21 de marzo del presente año. A raíz de esto ha surgido la duda que si se realizará o no el cambio de los sistemas de radar de los aviones F-16 de la FACH, dado que este no ha sido anunciado, cuestión que era esperada por muchos seguidores de los temas de defensa. En la actualidad, la Fuerza Aérea de Chile cuenta con tres grupos de aviones de combate F-16. Diez de la variante F-16CD Block 50, de los que seis son monoplazas y cuatro biplazas, asignados al grupo de aviación número 3. Estos están equipados con el radar Notorgruman Electronic System AN APG-68V-9, siendo este un radar multimodo que incluye el sistema de apertura sintética SAR, lo que lo hace muy preciso en labores de ataque y reconocimiento. Por otra parte, están los otros dos grupos de F-16, correspondiendo estos a 34 F-16 AM, BM, MLU, T2 y T4, los que poseen radar Westinghouse AN APG-66V-2, siendo este un radar de pulso Doppler, al igual que el AN APG-68V-9. Sin embargo, este data de inicio de los años 80 y sus capacidades son menores al radar anteriormente citado. Ante esta situación, el radar que urge más cambiar obviamente es este, aun cuando siguen siendo plenamente vigentes a nivel sudamericano. Según la información que manejamos en este canal, el cambio del radar de estos cazabombarderos por radares con tecnología ESA, sí estaría contemplado, pero dentro de una segunda etapa de la modernización. Y para esto se estarían analizando las dos opciones que ofrece en la actualidad el mercado internacional, donde por un lado está la opción estadounidense del AN APG-83SABR de la compañía Notorgruman, siendo estos radares los que equiparán a la última versión del F-16, es decir, el Block 70, y la modernización de las versiones más antiguas conocidas como F-16V Viper. Esto toman todo lo aprendido del diseño y fabricación de los radares AN APG-77 de los F-22 y los AN APG-81 del F-35. Tiene varias mejoras en comparación al AN APG-68V-9 de los F-16 Block 50 y por supuesto de los AN APG-66V-2 de los MLU. De hecho, comparte este radar un 95% de las características comunes de software con el radar AN APG-81 de los F-35, como también un 70% de equivalencia en cuanto a su hardware. Su alcance máximo instrumental es de 370 kilómetros, no habiendo información en fuentes abiertas sobre el alcance de este frente a blancos de bajo RCS como un cazabombardero. La otra opción es la israelí con los radares ELTA ELM-2052. Estos radares actualmente equipan a los F-16I SOFA, los más modernos con que cuenta la Fuerza Aérea de Israel, al igual que los CAFIR C-10 de la Fuerza Aérea Colombiana en nuestro continente. En cuanto a su alcance, según algunas fuentes, rondaría los 200 kilómetros contra blanco de bajo RCS del tipo caza como por ejemplo el MiG-29. Por tanto, ante esta información, solo tenemos que esperar cómo se van dando las cosas, dado que aún hay muchas variables que están inmersas dentro de la modernización de los F-16 chilenos. Lo importante es que esta modernización sí se realizará, permitiendo de esta manera a nuestra flota de cazabombarderos seguir estando plenamente vigentes a nivel regional, permitiendo de esta manera a la Fuerza Aérea de Chile seguir siendo una de las fuerzas aéreas más completas y potentes en toda Latinoamérica. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el cambio de radar de los F-16. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram en el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡Cambio y fuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!